Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris Con Borderland, ya estamos, bueno, estamos yendo a hacer la misión que nos han encomendado La mierda ¿Y por qué estamos aquí en vez de estar en el otro lado? Pues no sé, me apetecía Potenciación de salud del 30% Mira, me la pilla, mira, va, ¿por qué no? Vamos a mirar, este, 131 y 38, pues sí, mejor Qué majo, vamos, una cosa Y aquí tengo para la munición Estoy por comprarme de estos, sí, me voy a comprar uno de estos Y uno de... Sniper Rifle Vale, ahora tengo 72 de esta Perfecto No sé por qué he visto como que había gente mala por aquí Voy a ver a un sneaky sneaky a ver si no... Ay, la hostia Qué bien, es un alfa Esto es una mierda ¿Quién me ha pegado? Venga, gira Ah, vale, que se lo ha cargado Ah, mierda Joder Coño ya, el bicho de mierda Ah, vale, digo, aquí hay otro No, no, no Y me sueltan un arma, sí, como quien no quiera cosa Pues perfecto, pues para mí Vale, vamos a seguir yendo Ahí hay un... Aquí hay dineros, pero... No estoy seguro Le ha metido un crítico, el... 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 El bicho mío El halcón Te ha gustado, perra Pero, ¿cómo estás... Puntando Y me escupe el guarro Pues será mierda Ven aquí Ala Bloodwing no está al tronco Bloodwing se ha ido Oh, aquí hay algo verde O ha sido mi imaginación Ha sido mi imaginación Perfecto Lo verde es esto Llevar la puerta... La puerta De la puerta de la mina Llave de la puerta de la mina Coño, aprende a leer Rudes, joder Vale, vamos por aquí Hola Es un anciano A los ancianos hay que respetarlos Siempre y cuando no se pongan nerviosos Cuando me vean Hostia, pues me la he cargado Hostia, es que bueno Nos he cargado a todos Oh Para ti Menos mal que meto fuego, tío Y hago daño de cojones Que si no Me quedo con una puta mierda de arma ¿Hay alguien más? ¿Por qué tantos de scab? ¡Ay, mierda! Estate quieto ¡Ay, madre! Ahora, para ti Cometelo siempre que gustes Vale, hay un problema aquí Que es que el problema Suele ser que no vea los bichos Y ya me han pillado ¿Verdad? No, no ¡Oh, me los he cargado a los dos! ¡Oh! ¿Y no me dan ningún logro por eso? Pues menuda mierda De dos pájaros de un tiro o algo ¿No? Vale Aquí tiene pinta de que De que habría algo, ¿eh? ¡Oh! Palmenda Instantáneo ligero Menuda pedazo de basura Le has dado, colega Bueno Por lo menos sabemos que aquí no hay nada Menos de una piedra, ¿eh? Bueno, vamos por aquí Tranquilamente Seguramente que por aquí haya bichos, tío Pues no Hijos de puta Para ti ¿Qué coño? ¿Cómo ha explotado? A ver ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¡Hala! ¿Te ha gustado, mamón? Ahí va Para ti ¡Hala! 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 ¡Venga, tío! ¿En serio? Podría morirse usted, tío Eso, ¿no? Que te mueras, cojones Vaya Entre que Ellos me esquivan mucho Y yo que no atino Ahí te he pillado Ahí sí te he pillado Supongo que Míralos No te muevo ni un poco Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí sí te he dado No, no Vuelve a salir Gilipollas Está aquí Mierda Esa sí he fallado Vuelve a salir Vuelve Te pillé ¿De dónde me han pegado? ¿Quién me ha pegado y por qué? Vamos a pillar Vale No es que sea de mi agrado Pero bueno Vaya Es una mierda de tela No puedo entrar Putas casas Me jode mucho Porque estas casas Sirven para los respawn De los putos hijos de puta Estos Sí, digo muchas palabras En una sola frase Soy así de especial Pero me creéis Como soy A ver Por aquí Hola Enano Adiós Enano No sé por qué Hablan así Los bichos estos Pero bueno ¿Por qué están aquí todos los enanos? Pobrecitos Pobres enanos No se me le hacían esto Ellos necesitaban una vida mejor What? Ala, 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 ala ¿Dónde va este? A ver, motivado Venga, tío ¿En serio? Vale Sé que aquí hay uno Buf Ahí le he pillado En la cabeza Es imposible Que le haya dado En el cuerpo Si le apuntaba La puta cabeza Ahí le he dado En la cabeza Pero bien No te jode Aquí el colega Oh Aquí hay algo azul Vale Voy a probar Con la metralleta Hago daño Pero no es lo que yo busco Yo busco La muerte instantánea Bueno A media distancia Es buena La metralleta No me parece para nada Esto espero que sean cachos Y no sea un bug Aunque Parece que están naciendo Parece que están Así es como Así es como salen los enemigos Así se respaunea Va saliendo del suelo Vale Vale Vamos por aquí Oh mira Sabía yo que iba a haber algo Basura Mucha basura Vaya Aquí no hay nada ¿Y esto? Joder macho ¿En serio? Joder Y no me dan nada Serán mamones Vale Pues por aquí nada Ay Dios mío Hay que tener un consumo Cuidado ¡Pam! Tu boca negro Oh Un cabronazo Y viene a por mí Muy duro Me cago en Bueno Por lo menos He estado medio bugueando Toma Joder puta Y no me da Y el gilipollas No me da Vuelvo a tener al Cállate Tuya Bien Creo que se está buscando Las formas Para pegarme Vaya Esa si me ha dado Eh 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 Joder Maldito puto Joder Espera Ahí ya va Joder Es mi personaje Es muy Muy raro Palmenda Joder Pues no me esperaba Un cabronazo Ahora Y no No lo digo Porque Son mal hablados Sino porque En este juego Son así de mal hablados Todos se llaman Cabronazos Los Los Tochos Hola Buenas Vengo a hablaros Del señor Y salvador Odín El padre De todos ¿Cómo lo lleváis? Eh Se han cabreado Ahí se han cabreado Perfecto Me parece perfecto Venga Joder Y se me gastan ahora Las putas balas Joder Cabo en la hostia Venís Si Si venís Si Si venís Si Esa es la que quería Matar antes A la base Lo cascas Machote Vale Para mi La bala de escopeta Y el dinero Thank you Buf Que mal me suena Todo esto Míralo Míralo Oh Esto hace Hostia Venga Un alfa Un abruzo Eh Y me he dado yo Porque soy gilipollas Te mueras ya El alfa Me da un miedo Que te cagas ¿Qué te ha parecido alfa? Lo que le hago a tu puta mierda De familia Vuelve Maldito bicho De mierda Vuelve Yo recibiré Pero tú también Es más Esta puta arma No quita nada Se ve la cabeza así Ahí Cuando abres la cabeza Es lo mejor Bueno la cabeza La boca Cuando abres la boca Es lo mejor Que te puede pasar En este juego Vale Voy a recargar Todas mis armas Todas recargadas Perfecto Alguien más Que quiera tocarme La polla Por lo que veo Si Pero se ha escondido Creo que sabe Quien soy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Voy a dejar Que venga por mi Oh si Vida Ven Perdón En serio Joder ¿Esa lengua qué? Amigo Te me estás pasando Escupe y todo El hijo puta Venga Una bruzo Se la mamón El perro de mierda Que escupe y todo Realmente son como perros Realmente Pero son una cosa muy rara Son perros Pero como Es que me recuerda Esa boca A una Película De Blaze No sé si conocéis a Blaze No sé si en Latinoamérica Los que seáis latinoamericanos Se Se llama así Se llama Blaze Que es un Era una película de Perdón por la Por la Expresión Pero es un negro O un Afroamericano Ese ¿Cómo ¿Cómo se llamaba El actor? No me acuerdo Cómo se llama el actor Nunca me acuerdo Cómo se llama Pero que es el Es Blaze Joder Este Blaze Quien no conozca a Blaze Es Muy raro Que no lo conozca nadie Pues Ese En una película suya Hay unos vampiros Que se le abren la boca Creo que es Blade 2 O Blade Sí, Blade 2 Creo que es Porque las otras En Blade Trinity Simplemente es El tema de Drácula Y en la 1 Es cuando se da a conocer Blade Que es con el tío Que quería El vampiro Que quería Que no le diese el sol Creo recordar Pues resulta Oh, armas Pues resulta De que En la segunda Que es como una especie De vampiros Que van a atacar A otros vampiros Para convertir A esos vampiros En otros vampiros Muy raro Muy raro Pues resulta Oh Venga Eh, no Espera Ah, necesito Tener el nivel 13 Hijo de puta Bueno Nada Me queda poco realmente Vale Perdonad Si necesito Bueno Pues tengo un arma De nivel 13 Y bastante buena Una escopeta Bastante buena Bueno Pues En esa Tienen la boca Muy rara La lengua Muy rara Ay, Dios mío No me jodas ¿Por qué? ¿Pero por qué Tanto puto bicho En este puto lugar? ¡Adiós! ¡De cadera, cabrones! ¡De cadera! A ti Por abrir la puta boca Cabrón ¿Tú de qué vas? Oh, espera, espera Venga Toma Crítico en tu boca Payaso Es que Miraros la de Blade 2 Y recordad a estos bichos Es que os va a sonar muchísimo Os lo juro Es que son Tienen la misma boca La misma Vale Vamos a ponernos Más daño Más daño con el sniper Me vendría bien Cuando matas a un enemigo Tu daño y tu velocidad Es que no me gusta Cuando mate enemigos Cuando alcanzas a un enemigo Con un sniper Reduce el tiempo De reutilización De bowling ¡Oh! Aumenta la capacidad De los cargadores De los sniper Vale Voy a pillarme a sniper Voy a irme a sniper Allanamiento de morada Algunas de tus balas Pueden atravesar Los shields Además Aumenta ligeramente El daño de las balas ¡Oh! 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 Vale, perfecto Pues Venga Ya sabemos Por dónde tirar Voy a ser un tirador ¡Ah! Tirar, tirador Vale Sí, pues me voy a poner Ahora la escopeta Un momento Vale Voy a ponerme la escopeta Ya Vale ¿Qué digo? A ver si no va a ser Una escopeta Y tiene nueve balas Joder Menos mal, colega Así puedo meter Más hostias ¡Oh! Esperaos Esperaos, esperaos Que hay ahí un ¿Qué? ¿Ah? ¿Quieres probar mi arma? Vale, perfecto Para ti Para ti Joder Mete lo que no está escrito En la puta arma De mierda Me mola, me mola ¿Quién me está atacando? No me ataca nadie Sí, me ataca ahí ¡Oh! En tu boca Mamonazo La verdad es que las películas de Blade Es que ahora que estoy pensando Las de Blade eran una de mis sagas favoritas Cuando era pequeño Sí Cuando era pequeño Es un poco increíble decir Pero Sí Yo veía a Blade cuando era pequeño Y la verdad es que gracias a eso No tuve yo miedo de los vampiros Ni estas mierdas Después llegó Crepúsculo Y como tuvieses miedo tú De los vampiros Es para pegarte de hostia Amigo mío No, es que son mega fuertes Tío, en serio O sea Los jodidos Si me hubieran pillado A A otros vampiros Como ¿Cómo se llamaba? Dios El primer vampiro Que casi se conoció No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba El primer vampiro Por así decirlo Pero ¡Oh! ¿Nosfaratum? No 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 sé Era uno calvo Con 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 garras enormes Y tal Y ese sí Daba un miedo Que te cagas Macho En ese Te cagabas Pero sí o sí Pues nunca Logré saber Cómo conseguirle Cómo ver una película suya Conseguirle Como si No sé No sé Eso Eh ¿Dónde tengo? A A ver si estoy haciendo la vuelta Entonces Estúpida gilipollas Que no tenía que venir Ni por aquí Lo más seguro Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Ese Ese tío La verdad Pero vamos Que ese me llega a pillar A mí de pequeño Y le hubiera tenido Un miedo atroz A todos los Putos Vampiros Os lo digo en serio Hubiera tenido un miedo Increíble Pero Como no fuese el caso Fue Blade Y claro Ah es verdad En Blade 1 Creo recordar Que estaba Santiago Segura Como vampiro Como villano La verdad Es que Santiago Segura Ha tenido muchísimo éxito En América Muy raro Y lo que me jodió Es que el Ben Salder Creo recordar Que se llama Ben Salder El de Sí Creo que conocéis A Ben Salder Como para no conocerle Ha hecho muchas películas de humor Aunque muchos están diciendo De que Su Su Este Sus películas Suelen ser Ya más bien A la A la Al público fácil En plan Es Ben Salder Pues que Es que hay muchos Que creen eso Joder El pobre Si le gusta Hacer ese tipo De películas Que lo haga Que más da Vamos creo yo Tampoco soy un Un famoso crítico De cine Para decir O no decir Pero Joder No sé Si no os gusta A ver Es lo típico No os gusta la película Muy bien No la veáis Pero no os cebéis con ella tampoco O sea Me gusta que la gente critique Pero critique Constructivamente No diga Es que ya estoy hasta los cojones De que Ben Salder Siempre haga la misma película De risa De la risa fácil No sé qué Coño Si no te gusta Y sabes lo que vas a ver Pues entonces no vayas a verla Que sí Que a lo mejor Te gusta Ir a ver películas Y después criticarlas O Yo por ejemplo En la última de Star Wars Que fui a verla En diciembre A últimos Fue cuando Fui a ver la Película de 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 Star Wars Pues estuve No me gustó Porque realmente No me gustó Me gusta la saga Aunque he de decir Que nunca me las he visto Enteras del tirón Aunque la tengo pensado Tengo pensado Hacerme la En la maratón Y la última Es que me pareció Una gran mierda O sea El personaje principal Muestra debilidad Al principio Bueno No al principio de todo Sino cuando la tía Cuando la tía Le meten en un interrogatorio Y él va a interrogarla Hostias Que susto Que no a ti no eh Coño Cuando van a interrogarlo En un interrogatorio Y se quita la máscara Es que muestra Una debilidad Increíble Y quien diga Tío no hagas spoiler Esto no es un spoiler Como tal Yo no digo Quien es El El de la máscara Simplemente digo Que se quita la máscara Y dice No vaya Es que No se Esto es mucho No se Joder Yo me explico muy bien También Que los que digan No es que Vamos a ver Eso es un spoiler Porque la gente No se lo espera Y ahora que se lo dice Se lo va a esperar Vale Pero no van a saber Quien es Es más Cuando lo sepan Va a ser como Ah vale Es este Yo me quedé como Oh dios mio Este es este Vale vale Interesante Pero no muy alarmante Quiero decir No se si me entendéis Bueno bueno Estoy muy bien La verdad es que En esa película El que más me gustó Fue la La El papel de Finn El soldado imperial Que El soldado imperial Que los que habéis visto La película Ya sabéis lo que le pasa Me gusta muchísimo Esa parte Me encanta O sea Ese personaje me encanta Bueno En el principio del En el principio Creo que Se sabe lo que Lo que quiere hacer O no hacer ¿No? Let's Safe house No se si entrar Creo que lo vamos a dejar aquí Bueno Pero para terminar Quiero decir que La película me parece Un poco chorra Es más Cuando la tía Habla con Han Solo Ya se sabía Lo que iba a pasar Con la tía Y el Han Solo La movida rara Que iban a tener Porque quien no sepa Quien es Han Solo Es que ni siquiera Se ha visto el trailer En el trailer Sale que sale Han Solo Y obviamente Si la tía es buena Pues obviamente Se encuentra Han Solo Pues en cuanto Ves La La cosa De lo ¿Cómo se dice? Lo de la Cuando ella Y Han Solo Hablan Es que te Te das cuenta Lo que va a pasar Es que todo el mundo Todos mis amigos Y yo Ya lo sabíamos Y bueno Pues eso Que el que más me ha gustado El que El que más Voy a morir El que más se notaba Que se curraron más El papel del Del personaje Voy a morir Relaja Bueno Pues eso Que el que más me gustó Fue el El soldado imperial Y Poco más que contar El que El que menos me gusta Fue el Que si Que interpretó Muy bien su papel Porque El malo Se interpreta muy bien Su papel Pero No sé Podría haber sido mejor Bueno Espero que hayas disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Intentaré hablar De más cosas Aparte de esto Pero es que en el borderland No sé que me pasa Que es como si No tuviese nada De que hablar Bueno Poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad que sonreir es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós